Tal vez te olvides de mi Cada momento voy tropezando en un escalón Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando es que te extraño en el corazón Y es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tus pies Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirar Si estoy llorando es que te extraño en el corazón Y es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tus pies Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirar No podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé Tal vez te olvides de mí Tal vez me olvides de ti No podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé Como yo nunca imaginé De una promesa vivir Y ya no puedo creer en ti No podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé Un eterno suspirar Un eterno suspirar No podrás olvidar que te amé No podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tus pies Cada momento en donde estés En donde estés No podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé Muchos tropiezos encuentro yo Y es que no queda nada entre los dos No podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé Un eterno suspirar